El Pleno de la FEM, del que forma parte todos los gobiernos locales asociados a la Federación, es el marco en el que se eligen los órganos de gobierno de la Federación y donde se debaten las propuestas que marcarán las líneas de trabajo del siguiente mandato, el 2023-2027 en este caso. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruizbois, ha estado presente en el Pleno junto a la ministra portavoz y de Política Territorial, Isabel Rodríguez García, y el alcalde de Villolenga de Rosario y compañero en la dirección del PSOE de Cádiz, Alfonso Carlos Moscoso. Ruizbois ha indicado que la FEM comienza una nueva andadura ya que trae los resultados electorales del 28 de mayo, el Partido Popular y su alianza en casi 200 ayuntamientos con la extrema derecha de Vox han permitido conquistar los votos necesarios para que el Partido Popular se alce con la presidencia. Ante ello, Bois ha señalado que el PSOE actuará de dique de contención en esta federación para que no sea utilizada para generar políticas de desigualdad, políticas de desprotección a las mujeres y eliminación de políticas en favor de la lucha ante el cambio climático. Además, Ruizbois ha señalado que pedirán una mayor financiación para nuestros pueblos y ciudades para que les ayude a prestar una mayor y mejor servicio cercano a las vecinas y vecinos. El Pleno, que se reúne con carácter ordinario cada cuatro años, con posterioridad a las elecciones municipales, articula su actuación en torno a reuniones de trabajo en plenario y en comisiones de trabajo.